Mañana seguiremos con sol, pero regresan las nubes en la jornada del viernes. Pronóstico para los próximos dos días. Jueves, si nos hemos animado a usar el icono de cielo completamente despejado, si bien es cierto que va a aparecer alguna pincelada de nubes altas en el cielo de Asturias, pero van a ser nubes muy poco representativas. En general, jueves de sol va a ser el día más despejado de toda la semana, aunque el sábado también va a estar muy muy despejado. Viento de componente suroeste y temperaturas en ascenso. El jueves sí que suben las temperaturas. Esperamos en algunas zonas hasta ascensos importantes, de 4 o 5 grados con respecto al día de hoy. Y el viernes entran nubes, pasa ese frente del que antes hablábamos y esas nubes nos van a dejar algunas precipitaciones. Muy poca cosa, va a llover muy poco el viernes, pero caerán algunas gotas, empezarán por Occidente y podrían llegar prácticamente a cualquier punto del Principado. Cambia el régimen de vientos. Viento el viernes ya de componente noroeste y temperaturas en ligero descenso. Fíjense cómo suben las temperaturas mañana jueves. Ascensos térmicos de 4 o 5 grados en zonas del suroccidente. En el resto de Asturias, 1 o 2 grados más que hoy. El viernes, descenso térmico, sobre todo centro y occidente, con hasta 3 y 4 grados menos. Va a refrescar un poco el viernes. Ya les adelantamos que el fin de semana vuelve a mejorar. Ascenso de las temperaturas el sábado. El sábado el cielo va a estar prácticamente despejado. Todo el domingo con alguna nube por la tarde, pero muy poca cosa. Será el domingo también una nueva jornada de sol. Así que terminaremos la semana con un fin de semana de sol y de ascenso de las temperaturas.